Empresas familiares dedicadas a la fabricación y la venta del pan en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, anticiparon que la crisis económica por la que atraviesa aumentará este año con el nuevo impuesto del 8%, que ya se aplica a algunos productos que contienen azúcar, derivado de la reforma hacendaria aprobada recientemente. Empresarios del pan en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, aseguran que en breve se llevará a cabo una asamblea del gremio para analizar el incremento que se daría en el producto que elaboran. Anticipó que el posible aumento del precio del pan que contiene azúcar repercutirá en menores ventas e ingresos para el sector. Señalan que el referido impuesto significa la puntilla para las pequeñas panaderías familiares, las cuales han sido severamente perjudicadas durante los últimos años con la presencia de grandes supermercados en la entidad. Panaderos aseguran que atraviesan por una dura situación para conservar las fuentes de empleo que se generan en los expendios de pan familiar, pues aseguran que esa situación empeoró con la llegada de las grandes tiendas transnacionales. Señalan que tienen el conocimiento de que por lo menos durante los últimos meses han tenido que cerrar varias panaderías en la ciudad, pues ya no les es redituable para cubrir los gastos de operación. El panorama para los expendios de pan, señalaron, no será halagador durante este 2014, ya que los pequeños establecimientos son a quienes más impuestos se les cargará con la reforma que fue aprobada recientemente. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.